Este grupo que tiene lugar acá en la provincia de La Flora. Hugo Gómez, Bikers Club. Bueno, sí. Nosotros, este grupo, nació hace un poco más de dos años. La idea era juntarse personas que tuvieran un amigo pasión, ese pasión por las motos. Al principio empezó siendo únicamente motos de pista, de velocidad, pisteras como le llaman, pero luego se fueron incorporando motos de distintos otros formatos, como pueden ser las touring, como pueden ser las motos de calle, las naked, bueno, distintas. Así que hoy por hoy es un grupo que, digamos, ya somos casi 50 afiliados, más que afiliados, 50 amigos, amigos que compartimos la pasión por las motos, por viajar, sobre todo por pasar lindos momentos, ¿sí? Cada uno tiene su profesión, cada uno se dedica a comerciantes, profesionales, mecánicos, de todo. Nos une eso, la pasión por las motos. Así que, bueno, estamos acá, acá el compañero le va a informar sobre un evento próximo que tenemos de nuestro grupo. Muchísimas gracias. Cristian Gallardo, bueno, también integrante de esta organización. Cuéntenos acerca de este evento de encuentro de motobikers que se dio en La Rioja con motos pisteras. Sí, en realidad, bueno, nosotros decidimos hacer un moto asado, vendría a ser, nos íbamos a juntar los amigos y, bueno, el club es bastante grande, tenemos integrantes de todo el país, hay muchachos de Tucumán, de Córdoba, Buenos Aires, en el mismo grupo. Entonces, decidimos invitarlos a todos y, a su vez, también a gente de los departamentos de la misma provincia de acá. Entonces, se armó algo grande y ya decidimos hacer esta junta con este fin de semana. Y nos confirmaron, ya tenemos más de 60 inscriptos ya. Así que, bueno, nosotros, la idea nuestra es juntarnos el sábado a horas 10 acá en la Plaza 25. Ahí se hace un desayuno y luego se sale, se da una vuelta, una pequeña pasada por la ciudad y salimos ya rumbo a lo que sería San Agasta, donde ahí vamos a almorzar y damos una vuelta por toda la parte de la costa. Hacer, bueno, San Agasta, Pampa de la Viuda y todos los lugares de ahí de la costa. Como para, de paso, promocionar un poco los paisajes, los lugares bonitos que tenemos en La Rioja. El tema de Pampa de la Viuda es hermoso y la gente de otro lado, de otras provincias, que ve cuando subimos fotos al grupo, de esos lugares se encantan. Y entonces dicen, no, queremos ir. Desde haber iniciado con un asado de motos amigos los de acá, se hizo algo grande y vienen varios participantes de distintos lugares. Bien, después de recoger nuestros puntos turísticos, ¿cómo va a seguir la actividad en el mismo día? Bueno, es todo en el mismo día, exactamente. Bueno, a la tarde volvemos al parque de la ciudad, más o menos, para que la gente pueda ver las motos, sacarse fotos y demás. A la tarde ya se descansa, sobre todo la gente que viene de fuera, para que vayan al hospedaje y todo. Y a la noche se hace la cena, que eso sería en el Camping Las Vegas. Ahí se hace y, bueno, están invitados todos. Va a tener un costo mínimo. Para la gente que quiera cenar, bueno, el costo va a ser de 200 pesos. Y luego, el que quiera ir después de la cena, porque va a haber un pequeño baile, qué sé yo, el costo va a ser de 70 pesos. Y el tema de bebidas, todo es accesible. Es como para colaborar con el club. O sea que la invitación está hecha para este sábado 19. A partir de las 10 de la mañana, el punto de concentración va a ser en la Plaza 25. Exactamente, en la Plaza 25, sí. Perfecto, listo. ¡Suscríbete!